Yo te voy a contar querido Juan Manuel, a vos y a toda la gente que ahora nos está viendo en todo el país que Daniel Pinto es un cosechador de lo bueno. ¿Por qué? Porque aporta desde su lugar con algo positivo a nuestro país. Es un ejemplo para los jóvenes. Daniel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. Bueno, vamos a presentárselo. Él va a participar en el Campeonato Nacional de Ajedrez. Ha traído acá su tablero de ajedrez y me va a enseñar un poco porque por supuesto a mí me cuesta bastante. Cuéntame, ¿desde qué edad practicas ajedrez? Desde los 7, 8 años. ¿Ahora tienes? 18. Como 10 años, ya 11. Y dime, ¿ha sido difícil aprender y sobrellevarlo como un deporte? Sí, es un deporte. ¿Ha sido difícil? Sí, pasar de ser un principiante a la alta competencia, sí. ¿Cómo se dio ese proceso? Primero me llevaron a la asociación, me gustó y quise aprender para mejorar y ganarle a los mejores. Y así fue como llegué al más alto nivel en Bolivia. ¿Qué cosas tuviste que dejar de hacer, por ejemplo, para poder surgir en el mundo del ajedrez? Tuve que faltar mucho al colegio por viajes y torneos. Tuve que dejar salidas, tuve que dejar otros pasatiempos por dedicarme. Porque esto no es solo ir a jugar, es como cualquier otro deporte que se entrena. Y tuve que dedicar tiempo a entrenar, a estudiar, para luego jugar y ganar. ¿Y qué satisfacciones te ha dejado todo lo que has alcanzado hasta el momento? Porque tu corte de 18 años ya has estado representando Santa Cruz, también has estado a Bolivia representando. Primero los viajes, que a todo el mundo le gusta viajar. Y qué mejor forma de hacerlo que representando al país. Y luego el ajedrez es un deporte mental que mejora mucho la concentración, la atención, la creatividad. Y me ayudó mucho en temas de colegio, de universidad. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cómo se practica en el ajedrez? Por ejemplo, porque con el fútbol sabemos cómo se hace. En el básquet también es más común verlo. ¿En el ajedrez cómo es? En el ajedrez se estudia tanto con libros, y hoy como está muy de moda la computadora, también, y en línea. No es solamente ir a jugar como que un futbolista solo vaya y juegue, no va a mejorar. En el ajedrez se entrena táctica, estrategia, técnica y muchos otros aspectos, como una carrera, como un estudio, una ciencia. Bueno, ¿y qué se viene de aquí más contigo? Este año hay Olimpiada Mundial y el campeonato nacional al que acabo de clasificar, que es la final absoluta, da las plazas para el equipo olímpico de Bolivia. Y ese es mi objetivo este año. Bueno, sabemos que te va a ver muy bien. ¿Me enseñás un poquito? Sí. Bueno, igual difícil. Imagínense, él practica 10 años, 11, yo en 10 minutos, 5, no voy a aprender mucho. Pero por lo menos lo básico, como para cuando me toque jugar con alguien y no quede como ignorante total. ¿Qué debo hacer? Lo básico para no perder tan rápido contra alguien que ya sabe, es mover las piezas hacia el centro. Hacia el centro, o sea que estos son los peones, ¿verdad? Esos son los peones. Mejor no empezar con la esquina. Ah, ya, ok. Mejor con el medio. Por ejemplo este, el tercero. Por ejemplo. ¿Y puedo mover 1, 2, 3, cuánto? Al principio los peones solo mueven, pueden mover entre 1 o 2 casillas, pero solo al principio. Bueno. Si por ejemplo usted lo mueve acá, ya no puede moverlo 2 pasos. Pero en ese movimiento puede moverlo 2 pasos. Bueno, voy a 2. Dale vos tu jugada. Vamos a ver si puedo hacer un jaque mate. A ver. Ya. Puedo mover hacia, tanto vertical como horizontal, ¿verdad? No, los peones solo van recto y 1 paso. Por eso son como los más débiles. Perfecto, voy acá. Lo mejor es sacar otra pieza. Ah, otra pieza, perdón. Si una ya se movió, que se mueva otra. Que se mueva otra. Para eso están todas. Bueno, muevo esta entonces, ahí. Ahí. Ahora ya saco una pieza. Bueno, señoras y señores, esto está para largo. Si usted quiere conocer más sobre Daniel Pinto, puede también apoyarlo a través de las redes sociales. Lo importante, señoras y señores, es dar este mensaje positivo a los jóvenes de ser un cosechador de lo bueno. Y mientras nosotros continuamos aprendiendo, acá te invito a que hagamos un brindis por vos, por tu carrera y por tu futuro, que es brillante. Gracias. Muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Gracias a Pura Vida por hacer este momento fantástico, por invitarnos también a probar un juego tan delicioso. Porque lo bueno se comparte, señoras y señores. Seamos todos cosechadores de lo bueno. Cosechadores de lo bueno fue auspiciado por Pura Vida Fruits. Volvamos a lo natural. ¡Gallotvelyc! Gobierno de la Iglesia de la tiếpa. ¡Gallotvelyc! ¡Gallotvelyc! Gracias.